¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Pues estamos en Oaxaca, en La Mira, y mira, ya es 8 de mayo de este 2023. Pasado mañana, pues es el festejo del Día de las Madres y luego vienen otras cuestiones. Y en fin, pero pues así es mayo, ¿no? Mayo y sus festejos. Y pues ahora aquí estamos en Oaxaca, en La Mira, y ustedes seguramente ya están viendo en la pantalla. Tenemos hoy una invitada de honor, una mujer muy empoderada, trabajadora, en fin, ya platicaremos con ella. Pero antes, permítanme saludar, como todos los lunes, a las 6 de la tarde que estamos con ustedes. Estas tres plataformas, regeneracionpluralidad.com.mx y mujeres.com.smc.noticiasmérico. Yo saludo a mi querido hermano, amigo y maestro, Raúl Castellanos. Raúl. Cornelio, con el afecto de siempre, Alfredo Martínez de Aguilar. La invitada, mi respeto y afecto. Y, de la misma manera, a mi querido hermano, amigo y maestro, Alfredo Martínez de Aguilar. Alfredo, hermano. Antes que nada, bendecida tarde y mucho gusto, como siempre, de estar con ustedes. Y pues demos la bienvenida a Sarita. Ya te corresponde a ti presentarla. Pues así es, aquí está y ahora sí la presentamos con mucho gusto. Está con nosotros la licenciada Sara Georgina Vargas Juárez. Ella tiene una muy amplia trayectoria, no solo en el terreno político, sino en el terreno cultural. Ella ya nos comentará, es la autora de la Feria de los Moles y la cuestión del rescate de las cocineras tradicionales, con lo que ha luchado duro aquí en el estado de Oaxaca. En fin, muchas cosas. Así es que, Sarita, bienvenida aquí a Oaxaca en la Mira. Muchas gracias, muchas gracias a estas plataformas. Es un honor para mí estar en esta mesa llena de grandes caballeros a los cuales admiro. La verdad, ya había yo hecho antesala. Ya me fui a formar allá afuera para que me dejaran pasar. Porque la verdad, estar con el maestro Raúl con toda esta mesa de análisis, ya lo deseábamos. Es para mí un gusto. Todos ustedes son unos grandes maestros. Y, pues, sí, mi nombre es Sara Georgina Vargas Juárez. Pues, soy de acá, de la comunidad de Valles Centrales. Sin embargo, tengo familia en Tuxtepec y en la Sierra Juárez, también como lo dice mi apellido, también. Y, pues, soy activista. También soy política, de las buenas. Todavía de la que creen la buena política. Y también, gracias a este mundo tan hermoso que es la comunicación, hoy me encuentro en la gerencia de SMS Noticias. Pues, aquí está. Ahí se ha presentado Sarita. Y, como todos los espacios de Oaxaca en la Mira, que estamos con ustedes los lunes, pues, iniciamos, como les decía yo, y soy repetitivo, iniciamos siempre Oaxaca en la Mira con mi querido hermano Raúl Castillo. Gracias, gracias, Cornelio. Bueno, antes que nada, nuevamente reiterar, bienvenida Sarita. Sara, ¿no? Para ser nuestro objetivo. Sara Vargas. Qué gusto poder conversar contigo. Gracias. Si me permites quitarte el usted. No, por favor. Al final de cuentas, creo que todos somos oaxaqueños y eso es parte de nuestra cultura, también el poder intimar en el buen sentido como amigos y con respeto. Y hay muchos temas que, desde los anteriores, de todo lo que tú has trabajado para reivindicar el contexto del respeto a la mujer, creo que esos son temas en los que tú has participado, en donde has tenido, sin duda, logros importantes, victorias, diríamos, importantes en el buen sentido. Y también, pues te has llevado tus buenos contrastes, sobre todo de personalidades, que incluso dentro del mismo ámbito, y lo digo con mucho respeto y cuidado, dentro del mismo ámbito de género, también has tenido quienes han contradecido un espíritu realmente de servicio y de promoción y de promover la cultura y el respeto a la mujer. Creo que ese es un punto importante. Entonces, pues la verdad no sé ni por dónde empezar. Creo que por ahí hay mucho tema, pero también hay temas actuales. Lo comentaba hace un momento, cuando antes de que iniciáramos la grabación, de ayer que estuve viendo el discurso de Lili Tellez en la reunión del Partido Acción Nacional, donde ella planteaba también ya una postura que definitivamente, pues yo creo que dejó extrañados hasta sus mismos compañeros, ¿no? Porque además incluso se estuvo Fox. Así es. Se estuvo Fox, Crill, todos los que quieren, pueden y dicen que están puestos para lo que venga. Pero ella les dijo, ¿no? ¿Qué cosas somos nosotros? ¿Qué reivindicamos? ¿Estamos por esto, por lo otro? Criticó todas las posturas que tienen que ver con los derechos de la diversidad sexual, con los... bueno, en fin. Acabó con el panorama y eso evidentemente va a tener una repercusión en el contexto de lo que viene. Es decir, que de alguna manera dijo, esto es el pan, habrá que esperar. ¿Qué dicen los panistas si esos son el pan? En fin. Bueno, entonces como te decía, perdón, y aquí ya termino, por donde quieras empezar, Sara, será un honor escucharte. Tal vez sea más conveniente empezar por los temas de todo lo que ha sido tu lucha en torno a tus proyectos y a las reivindicaciones que tú has planteado, si fueras tan amable. Muchas gracias, pues Raúl también fue invitado a estudiarlo con todo respeto y cariño. Bueno, mi lucha respecto gastronómico fue un tema de hace seis años, ya sustentado. Se inicia este concurso de moles al cual denomino Donají, Mole, Calavera y Corazón y se empieza justamente en una de las agencias, de las tres agencias de la capital, se llama Donají, está en la zona norte de Oaxaca Capital. Y Donají es una comunidad todavía de usos y costumbres, aún estando a diez minutos del centro de la ciudad, sigue siendo una de las trece agencias, siete de las agencias que todavía tenemos dentro de los usos y costumbres, los sistemas normativos indígenas. Y Donají, su población es de, la mayoría son mujeres, son mujeres que se dedican a hacer tortillas. Y dentro de eso, también, ¿por qué no decirlo? Muchas, pues en un estado de pobreza muy marcado, pues estar muy cerca, en una zona muy urbana. Pero también se dedican a vender comida en los mercados. Bajaban en los autobuses con sus tenates de tortillas, empezaban a hacer sus labores desde las dos de la mañana, ya estaban en el molino y hasta las siete, ocho de la noche, ¿no? Y eso, bueno, decir entre descanso, entre comillas, porque obviamente es la preparación para el otro día. Una jornada laboral muy intensa para ellas, que también las enfermaba. Ellas no han tenido también la posibilidad de tener cocinas que por lo menos protejan sus pulmones, cocinas ecológicas. Ha sido una comunidad que se ha visto muy marcada por las decisiones políticas, aunque son de sistemas normativos. Y eso también acrecentó la pobreza y el abandono hacia las mujeres. Yo llego a vivir justamente a los siete años en esa agencia. Le comentaba acá al compañero que mis abuelos fueron joyeros acá en la ciudad de Oaxaca. Fueron los que en el taller de ahí de la casa que teníamos justamente enfrente del convento de las Madres Capuchinas, ahí se hizo la primera corona de la Virgen de la Soledad. Mi abuelo, el señor Jorge Vargas Ramírez, fue el maestro del señor Fausto Vargas, que era su primo de mi abuelo. Y pues ahí se creó esta gran joya que después años después la robaron. Perdón que te interrumpa. ¿Te refieres a la corona que se robaron cuando era gobernador Eladio Ramírez? Así es, así es, que no nada más fue la corona, fue todo el conjunto, fue el rosario, fue la... Que nunca se recuperó. Así es, así es. Ese era el partido. Sí, ahí inclusive su servidora tenemos todavía lo que se pudo recuperar del tema de fotos. Y nunca se supo quién fue, ¿verdad? Sí, cómo no. Ah, sí. ¿Quién fue? Elementos de la desaparecida Policía Judicial Federal. Ahora bien. Pero no responsabilidades. No, digo, ¿cómo? Bueno, suele suceder. Bueno, no son suicidas. Ok. Adelante, por favor, Sara, perdón. Perdón por la interrupción. No, no, no. Y bueno, mis abuelos fueron de los primeros joyeros de la ciudad de Oaxaca. Yo le decía que mi abuela Sara Juárez encabezó esta colecta para recaudar las joyas que se utilizaron en esa corona. Este, y también de las que se encargó de construir también dentro de estos comités la Iglesia de los Pobres. Ya. ¿No? Que, pues bueno, grandes historias los que han vivido dentro del núcleo de la capital, ¿no? Y bueno, por eso yo le decía también al compañero que, pues digamos que el caso de mis abuelos de esa casa que ahorita ocupa Catastro fue, digamos, de las que empezaron a despojar con irregularidades. Entonces mis abuelos se quedan sin casa y lo que abarca ahorita Catastro hacia donde está el convento de las madres y sacerdotes salesianos, toda esa esquina era parte de la casa de mis abuelos. Y pues, sí. Y había cártel del despojo. Ya, ya había. Sí, porque ya viene desde el porfiriato el tema del cártel del despojo. O sea, si hacemos un recuento de cómo se empezaban a hacer estas cartas en las cuales se cambiaban los dueños y todo eso, sí. O sea, ya ahorita es como la nueva era, ¿no? Pero ya ese truco ya lo sabía. Y bueno, llego a Donají y me doy cuenta de esta situación y lo primero que me dolía a mí como esta lucha de las mujeres era la invisibilización. En el feminismo hay una frase que dice que lo que no se nombra no existe y dentro de eso es que si una mujer no es nombrada, o sea, si una mujer no tiene esa esencia de ser nombrada por lo que hace, por lo que es como mujer, pues no existe. Entonces, me daba yo cuenta de eso. Empecé este proyecto y lo empecé justamente en la agencia de Donají y de ahí van seis años que se va haciendo en el periodo de Osvaldo. No me permitieron hacerlo. Obviamente estaba lo del tema de la pandemia. Me lo tuve que llevar a San Antonino Casillo Velasco. Ahí me dieron el espacio para hacerlo encerrado. Pero no he parado. Y ya son seis años. Aún también los golpes, perdón, los golpes que tuvimos con el gobierno de Ivette Murad, que también fueron unos golpes muy fuertes al tema gastronómico, y las luchas de las cocineras tradicionales, las verdaderas cocineras. ¿Por qué lo digo? ¿Qué es una característica de las verdaderas cocineras tradicionales? Que su comunidad las reconoce. Ese es lo primero. Porque no podemos decirle tú eres o tú no eres cuando nosotros como oaxaqueños, oaxaqueñas, siempre venimos de una casa donde hubo una cocinera tradicional. Nuestras abuelas, nuestros ancestros, fueron cocineras tradicionales, de una u otra forma. Entonces, viene un legado cultural, gastronómico muy fuerte. Pero cómo ponerles esas etiquetas, pues por ciertos intereses. Y dentro de esto, es este famoso libro que hacen de cocineras tradicionales. ¿Quién hace ese libro? Está a cargo de la asociación que ya está registrada de cocineras tradicionales a cargo de Celia Florian. Yo lo digo con todo respeto, pero para mí lo que es verde es verde. Porque hay algo que las compañeras cocineras se han visto en desprotección. Una, porque no tienen los recursos. Para estar dentro de esos libros, primero tenían que pagar, luego tenían que otorgar sus recetas y tenían que participar en ciertas ferias gastronómicas para cumplir con el checklist, digamos, de la señora Celia Florian y este grupo de restauranteros. De aquí de Oaxaca. Así es, de acá de Oaxaca. Entonces, este periodo en el cual estuvo Alejandro Murat, se vieron muy beneficiados a este grupo de restauranteros, tanto que cuando se crea el centro gastronómico, que eso está la documentación. Lo que está aquí en el Carmen. Ah, obviamente sí. Eso está la documentación porque nosotros hicimos una investigación al respecto desde que empezaron a pedir los recursos en el Congreso del Estado y desde que empezó el proyecto del centro gastronómico fue hecho a semejanza de un centro gastronómico de Italia, en el cual fue el chef Alejandro Ruiz a verlo, le gustó, vino, hizo la propuesta y empezaron a generar los recursos para ese proyecto. Llegó una etapa en la cual, según no alcanzaba el tanto de dinero que habían solicitado, y hacen otra petición para terminar el centro gastronómico. Haciendo alusión, y está la documentación porque está en el Congreso, la primera fase era que según iba a ayudar a los compañeros del 20 de noviembre, del Benito Juárez, a subir sus ventas en temas gastronómicos. La segunda fase que según era para que las comunidades expusieran su gastronomía, y la tercera fase era que todas las universidades tuvieran un espacio ahí para hacer unas exposiciones y fomentar el tema gastronómico. Sin embargo, perdón, y también el tema de protección de semillas y granos endémicos de Oaxaca, o sea, era como un proyecto grande. Sin embargo, cuando se da la apertura del centro gastronómico, ofrecen los espacios a 14 restauranteros del centro histórico, y dentro de esos estaban los mismos que ocupan esta asociación civil, tanto de hoteles y restauranteros como también de la Canirac, se llama, donde están estos restauranteros, Celia Floyd, Alejandro Ruiz, y bueno, varias cosas. Y además de eso, dentro de esta investigación, perdóname que me vaya muy rápido porque es mucho, pero dentro de esta investigación que empiezo a hacer en este tema de tratar de ayudar a las compañeras, era porque llegaban a las comunidades con equipo fotográfico y empezaban a grabarlas. Entonces, se llevaban sus recetas y es que uno en las comunidades la gente es muy noble, la gente llega y ¿cómo haces el amarillo? Ah, yo te explico cómo hago el amarillo. Entonces, se llevaban las recetas. Entonces, ellas no podían ni venir a la ciudad a pagar derechos de autor, a ponerlas dentro de un notario, o sea, ellos no tenían cómo hacerlo. Entonces, de ahí empezó a robarse todo el tema de las recetas. También, porque no ha habido una ley municipal que fomente de recursos y de derechos también a los municipios para proteger su legado cultural gastronómico. Porque si cada uno de las autoridades municipales agarrara y tomara ese legado como protección, otra cosa fuera. Porque se meterían, digamos, con todo el pueblo. pero acá no, están por individual la gente y pues las cocineras más. Entonces, ha sido una batalla, ha sido un tema totalmente de acción social, de tocar pared, de tocar pared, porque totalmente llega uno a una comunidad y ¡pum! ¿no? Y vengo acá y ¡pum! cierran la puerta, ¿no? Y además es luchar contra algo muy grande que se hizo muy fuerte, ¿no? en este periodo que pasó y bueno, eso es nada más en el tema gastronómico porque si de ahí hablamos de todo lo que es textil, de todo lo que son bordados, de todo lo que es lengua madre, o sea, es una... Bueno, ¿qué podemos decir? Pero no hay todavía una empresa internacional que difunda la comida como los textiles de Oaxaca, ¿no? Pues... ¿Cómo se llama la internacional? Moravi. Ah, Moravi. ¿No hay una Moravi culinaria? La verdad, yo dentro de esta investigación y ustedes lo pueden hacer así a ras de tierra cuando vayan a los restaurantes, a ciertos restaurantes reconocidos que además tienen acceso a Santo Domingo y al este del... ¿cómo se llama? El jardín etnobotánico que son los que dan el servicio a las bodas que se rentan ahí que es otro tema también allá. Estos restaurantes tan famosos son propietarios de estas recetas pero además de eso las destrozan y las destrozan ¿no? Porque por ejemplo pongamos un mole no sé de la Sierra Juárez que utiliza este... alguna hierba endemita. Ellos vienen y le ponen chapulines o le echan mezcal y dicen esto es mi receta y esto es Oaxaca. Llega el extranjero a los restaurantes y dice pues esto es Oaxaca y como no ha habido una legislación que diga tú te ves obligado al decir que esto es Oaxaca que sí sea de Oaxaca que lo compruebes pues la verdad la comida que hay en el centro histórico pues no es lo que es Oaxaca ¿no? Nos tocó en un restaurante igual unas bolitas de masa que adentro tenían chapulines otra tenía chicastanas y otra tenía no sé qué cosa y las partían y sobre pasta de frijol y chepil y eso era Oaxaca y o sea en mi vida en todo el tiempo que tengo he sabido de algo así pero la verdad es que no hay una legislación no hay un orden esa sería diríamos la conclusión que es necesaria una legislación que es necesario respetar a las comunidades en sus orígenes y de que hay que evitar estos monopolios sí sin embargo en esta en esta legislación pues están haciendo lo posible o sea hay diputados ¿has tenido contacto con la legislatura actual? sí 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 tengo varios desde la pasada teníamos como varios aliados aliadas ahorita está otro que no sé si lo pueda mencionar no quiero que digan es un comercial ¿no? el compañero Césul Bolaños es uno de los que siempre nos recibe y como que empezamos a tocar con él el tema del centro gastronómico por eso cuando ya entra dentro de este gobierno este este nuevo gobierno en Oaxaca ya se le da la apertura del centro gastronómico pero la realidad es que el centro gastronómico no tiene la esencia de Oaxaca pero a ver te refieres al que está instalado en mi carne así es ok pero el tema que tú estás planteando va mucho más allá sí hay hay es que lo malo que no hemos hecho y digo hemos porque todos creo que tenemos un poquito de responsabilidad al respecto tanto en las comunidades como en la capital y tal vez hasta en familia que cuando hay una receta no nos damos la tarea de escribirlo o de decir cuando hay un legado no lo escribimos es tradición oral entonces ahorita por ejemplo las comunidades apenas ya se nombró la empanada de San Antonio Casillo Velasco como propia de San Antonio Casillo Velasco de amarillo sí además y además porque tiene una preparación sí cebolla y su lechuga y un mezcal un buen mezcal perdón el quinto que sea pero bueno y bueno todas las comunidades tienen algo pero ¿qué pasa? pasa como lo del Jarabe del Valle o sea si decimos es el Jarabe del Valle por ejemplo San Antonio tiene en su panteón dos personas que contribuyeron me parece que es el escritor estoy sobre margen de error al Jarabe del Valle entonces San Antonio nos dice acá nació el Jarabe del Valle pero hay otras comunidades que dicen no acá nació el Jarabe del Valle entonces como ninguna comunidad se ha detenido a escribir por eso es que también los legisladores van como muy es como la lanza de la pluma así es exactamente los de Cuilapa 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 y Zachila se disputan y uno sacan el que los ¿cómo se llaman? el que bailan como tipo con una máscara de animal porque además sacan la malinche y sacan a los y otros y los pasos no olvídate complejo muy complejo por eso es complejo y no es que no hagan su trabajo es que si tienen que ir muy con los pies de plomo y es algo muy muy grande en el estado de Oaxaca porque además yo creo que como oaxaqueños siempre siempre sabíamos que teníamos algo extraordinario pero tal vez nunca lo medimos hasta qué punto y esto ya lo practicaron con el municipio de Oaxaca de Juárez sí bueno ellos también tienen su propio tema así como dices ahorita sí perdón bueno es pregunta perdón la inocencia hay muchas cosas yo lo decía con una diputada la otra vez yo le decía hay que yo veo como la punta del iceberg acá y ella me decía sí pero al final de cuentas lo que se tiene que cambiar es la ley orgánica municipal y sí es cierto si delegamos también las responsabilidades yo lo decía ahorita para mí en mi poca experiencia salud salud en la poca experiencia que yo tengo yo digo si cada quien nos hacemos cargo de lo que nos corresponde avanzamos mucho por ejemplo si vinieras a Chila y dijeras saben que esto sí me pertenece pero ya muy comprobado que esto sí viene de mi población se registra y también eso se intentó hacer también con el tema de la ley de patrimonio tangible intangible que subió Susana Haag pero había un vacío en la ley ¿no? San Antonino hizo un esfuerzo por hacer esto y lo logró digamos en un 80% porque ya ahora cualquier persona que quiera enseñar el bordado de San Antonino tiene que pedirle permiso en la comunidad ya estamos en otro tema ya no es comida pero es por que al final es un tema de la cultura de todo lo que son los registros y el cuidado de los orígenes pero se va sobre la ley orgánica municipal si no hay no hay argumentos si no hay fuerzas si no hay instrumentos no se puede hacer mucho mi querido ya no lo el abogado del diablo el abogado del diablo Alfredo el abogado del diablo la actividad estructural es la actitud de las propias mujeres digo dicho con todo respeto claro hoy está de moda global hablar de sororidad más allá de la equidad y de la propia paridad ya obligatoria legalmente ¿no? si que al final de cuentas es la esencia ¿no? del apoyo mutuo y que entendemos muy bien los oaxaqueños lamentablemente los hechos no se dan ¿qué hacer? desde tu punto de vista como mujer ¿cómo motivar a las otras mujeres que por conveniencia por interés personal entiendan que deben unirse que deben organizarse frente a la creciente inseguridad y violencia que inician el hogar y que se agrava en la sociedad una autora feminista dijo ¿qué hacían las mujeres mientras los hombres se adueñaban del mundo? y ella responde enamorándose porque dentro de eso la cultura también nos enseñaron y mucho tiempo nos enseñaron que las mujeres vivíamos de fantasías las mujeres estábamos fantaseando con el príncipe azul fantaseando con un hogar fantaseándonos con ese comercial de jabón que se veía perfecto y del cual nosotras éramos para atender al género masculino o para formar parte de una casa para que se viera bonito y educara a los hijos muchas luchas y muchas batallas se están dando ahorita tal vez en este auge de esta nueva era también digital vino como una granola y las mujeres han tomado lo que por derecho les corresponde que no lo habían hecho sin embargo también hay que decir el tema de la sororidad es una hermandad un pacto que debe haber como género yo voy a procurar también a mi género yo lo digo en muchas pláticas que he dado en algunas universidades es me puede caer muy perdóname la expresión me puede caer muy gorda la mujer que está acá no la puedo tolerar pero por ser mi género debo respetarla y debo tan solo tolerar que no piense igual que yo pero para que eso pase hay muchos factores ¿no? el tema emocional el tema de la presión social y también la madurez del género las mujeres que nos llamamos empoderadas no ha sido de un tema de comernos libros no ha sido un tema de ponernos colores de luchar de salir pintar paredes rayar no es eso nuestro empoderamiento nuestro empoderamiento ha sido para ser escuchadas y visualizadas para que tengamos el derecho a la educación y podamos externar nuestra opinión ¿no? y también de eso eh podamos también tener la posibilidad de acercarnos a un cargo público de decir lo que uno piensa y de ser genuinas pero la verdad es que en la brecha por ejemplo laboral que hay entre un hombre y una mujer es muy grande en una brecha social de los roles de una familia es muy grande ¿no? porque las mujeres obviamente se quieren quieren proteger a los hijos tienen este instinto maternal y cuando quieren equilibrarlo con muchos hombres los hombres dicen no yo pago pensión y si quiere porque así como quedarme todo el día o ver cómo se cuidan a los hijos no porque eso le corresponde a la mujer hay una gran brecha social muchas compañeras lo han de decir que es el tema del patriarcado yo no considero que es un tema del patriarcado porque para mí como Sara Vargas no voy en contra de los géneros porque somos duales inclusive nuestra cultura zapoteca dice que somos géneros duales tenemos que aprender a vivir en una sociedad en la cual podamos equilibrarnos pero eso no es confrontarnos el que yo diga soy feminista y voy a atacar un hombre sería también atacar a mis propios hijos varones y también quitarle fuerza entonces son muchos temas en los cuales es difícil porque las mujeres tenemos ese mal hábito de no ser sororas tengo que decirlo con todo respeto pero es la realidad hay una doble moral y yo lo digo porque no somos sororas nos da siempre envidia a las demás mujeres procuramos en la mayoría de veces ponerles trabas si alguien va más adelante de nosotras y la verdad es un gran trabajo que se hace a diario pero es de cada persona ¿qué opinión le merece la actitud en sentido contrario de los varones de pragmatismo de practicidad al margen de que nos caigamos gordos utilizando sus palabras y sin ser lo suficientemente maduros porque tampoco lo somos en todos los casos si aceptamos hacernos cómplices y ponernos de acuerdo y unirnos por conveniencia e interés ¿por qué no es fácil conseguirlo en el caso de las mujeres? Había otra escritora que decía las mujeres son un 90% emocional y sí es cierto o sea nuestros temas son emocionales nuestro género nuestra naturalidad es emocional podremos ser muy como profesionales podemos ser muy severas podemos ser muy fuertes podemos ser muy firmes pero al final del día la mujer es emocional y eso ha sido tal vez en cierta forma una una desventaja que se ha ocupado para lastimarnos a nosotros en el caso de los hombres pues decía mi abuelo en paz descanse que los hombres en las cantinas se entienden decía y yo lo digo con todo respeto porque así decía porque inclusive decía que las decisiones políticas en las cantinas se arreglaban pero ¿por qué? porque los hombres decían con una cerveza se acabó el tema dos, tres golpes y se acabó el tema no van más allá es más no son de recordar lo que les dolió las mujeres se lo van a recordar a todos los que nos están viendo tenemos una gran memoria nos vamos a acordar de todo detalles día, fecha entonces nuestra forma de pensar es distinta nuestra forma de pensar es sobre el sentimiento si alguien me hace algo y me lastima mi ego mi amor propio yo me voy a acordar de eso todo el tiempo porque no es fácil soltar para una mujer inclusive en el terreno laboral cuando hay una competencia no puedo ver esa competencia totalmente en el ámbito profesional porque voy a estar sintiendo lo mal que me hizo sentir esa persona y también lo voy a hacer sentido así pero eso es con relación a los hombres así es pero también se da entre las propias mujeres claro estamos en una sociedad que ahorita hemos como puesto una línea ¿no? hemos puesto una línea en la cual estamos así los dos géneros que estamos la verdad a mi manera personal yo sé que hay muchas mujeres que se han involucrado mucho en estos estudios de la mujer en estos estudios también del lenguaje incluyente el lenguaje inclusivo que nosotras como profesionales luego tienes que hablar con lenguaje incluyente lenguaje inclusivo ¿no? así un bloque así para aprenderte cómo hablar en lenguaje inclusivo cuando estamos en esta batalla entre los dos géneros están surgiendo otras corrientes que dicen que son géneros ¿no? que no son géneros entonces en lo que nosotros hombre y mujer estamos batallando ya tenemos otros semigéneros que están acá y cuando vemos ya tenemos ocho géneros acá que también quieren inclusión y estamos en una sociedad en la cual ni nosotros nos reconocemos por eso es que si no nos reconocemos como personas y nos cuesta trabajo decir ¿qué soy yo? pues mucho menos voy a entender a las demás personas o voy a poderme comunicar con los demás entonces la corriente que ahorita está viviéndose y ustedes lo han visto esta deformación del lenguaje que se llama inclusivo incluyente el hablar en hombre mujer y él L entonces nos cuesta mucho trabajo pero sí considero que ante todo debemos siempre pensar en no caer en el fanatismo ¿no? en el fanatismo es muy importante porque eso crea guerras y no está bien que peleemos verdaderamente interesante Raúl perdón que te interrumpa vamos a hacer un corte y regresamos porque no ah perdón y volvemos volvemos y es que yo necio en que hay que regresar pero no caigo todo es todo pero yo lo caído que es caído volvemos en un momentito más vamos a un corte y verdaderamente que está interesante este tema de Oaxaca en la vida volvemos en un segundo más ok Editorial Corporativo de Medios de Comunicación somos lo que tú y lo que a ti te importa por eso somos somos Argentina somos Bolivia somos Brasil somos Colombia somos Estados Unidos somos Honduras somos México somos República Dominicana somos Venezuela somos para ti síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación volvemos de este pequeño corte y estamos y continuamos en Oaxaca en la mira como todos los lunes estas tres plataformas de regeneracionpluralidad.com.mx mujeres.com y smc Noticias México y hermano Raúl antes de ir al corte estabas por participar así es de que adelante por favor sí era un poco en el contexto de lo que Sara está planteando es decir evidentemente hay muchas contracciones en las visiones de las mismas mujeres sí y al principio del programa yo te planteaba o yo planteé el tema del discurso de la senadora Tellez Lili Tellez ¿qué opina sobre lo que ella piensa? bueno en el tema político perdón ya entrando a otros temas claro además me gusta mucho en el tema político bueno Lili Tellez ha sido un personaje o sea es una obra teatral totalmente ella no es que ella piense así es donde le dan las circunstancias es decir improvisa sabe hacia dónde va a meter gol y dice sobre acá me voy es ni siquiera sabe uno qué cosa va a hablar realmente es algo que se chispa de repente de ella a veces habla unas incongruencias muy fuertes y también ataca esa efervescencia en contra obviamente de lo que viene representando la 4T que es Andrés Manuel ¿no? está catalogada digamos para los de la 4T como una malinche ¿no? está catalogada como en el tema de por Andrés Manuel subiste y ahora estás en contra de él como un caballo de Troya pero ella se ha cobijado de un personaje que se siguió en la misma línea que fue Vicente Fox ¿no? Vicente Fox también fue eso fue esta imagen en la cual venía este este salvador del pueblo este señor que sabía del campo este ranchero que sabía del campo y que nos iba a salvar de este régimen priista y resultó pues que era aliado también del régimen priista entonces para mí todo lo que ella plantea pues lo hace desde un tema de efervescencia lo que le funciona este no es que tenga la capacidad o sea no es y no digo que no la tenga o no la pueda llegar a tener sino que no ha sido política de tierra no ha sido una política que sepa legislar es más la una de las entrevistas que ella dio le preguntaban cuál había sido parte de su legislación qué propuestas había tenido y tuvo que pedir las impresas a su asistente porque no la sabía y le dijo acá te dejo un libro donde dice qué cosa legislé porque obviamente ocupan algún algún asesor entonces para mí Lili Tellez es únicamente como se dice acá en Oaxaca el chivo de la campana el que va a venir y va a hacer ruido porque se necesita una figura mujer y acá va otra de las carpetas dentro de este tema político el tema de decir hay equidad hay paridad y debe ser todo en paridad de género y luchamos por la paridad política y todo eso pues realmente no es así los que hemos vivido las que hemos vivido el tema de política sabemos que no existe tal paridad sabemos que muchas de las veces tal vez en un 60 70% somos utilizadas por un organismo político y muchas de las veces nosotras nos prestamos a ser utilizadas para hacer la carátula que si hay una equidad pero atrás de nosotros viene alguien que está mandando cómo se va a hacer las cosas bien gracias por la opinión yo te plantearía por razones de los espacios y algún otro comentario que queramos hacer de todo lo que ha sucedido en estos días en Oaxaca de primer lugar decirte que es un honor que estés con nosotros y además me gusta mucho la forma como planteas los temas objetivamente y claramente yo te preguntaría para hacer un diríamos para concretar cuál es el planteamiento que tú traes en este momento de cara a la sociedad y de cara a los momentos políticos que vienen es decir este tema de las cocineras pero creo que estás en varios otros temas más cuál es tu punto de vista y cuál es tu planteamiento de carácter social político bueno en el tema de la lucha social de este activismo que se hace yo reitero es una responsabilidad de cada quien como oaxaqueños y oaxaqueñas tenemos primero que reconocernos sentirnos orgullosos y darle visibilidad a las mujeres eviten de corazón se los digo eviten únicamente que sean nombradas esas mujeres que están en una cocina el 10 de mayo porque hasta a veces resulta como ofensivo que únicamente seamos esa figura del 10 de mayo porque somos más allá de eso así tengamos una carrera no la tengamos estemos todo el día en una casa atendiendo una familia somos muy valiosas y debemos reconocernos y de ahí parte todo lo demás ¿y tú presides alguna organización? no nosotros no quisimos entrar bueno no hablo de nosotros porque no les hace falta eso de que tengan una estructura organizativa formal incluso para poder dar este tipo de batallas lo quise hacer sin embargo la comunicación con las cocineras tradicionales ha sido muy fluida y también por mi tema político no quería que ellas sintieran que eran un objeto de mis temas políticos de mi interés político porque pues obviamente también me dedicó a la política no quería que ellas se sintieran que las estaba yo ocupando así es para ser una figura porque al final del día cuando lo sabemos los organismos como las asociaciones civiles las fundaciones cuando se empoderan porque hay hay características que lo hacen terminan siendo negociables con los diferentes candidatos candidatas y pues ya se perdió el tema que era entonces mi comunicación con ellas ha sido fluyente me da mucho gusto que siempre se acuerden de una servidora este siempre me dicen voy a estar en tal feria como viene y se come un platito de molos yo con eso estoy conforme y donde tengo que levantar la voz lo hago y lo hago sobre los organismos también pero también en el congreso lo hemos estado haciendo hemos estado con una batalla incansable porque todavía hay mucho que cambiar pero sobre esa situación como ciudadana de acuerdo excelente felicidades y que importante es que haya personalidades como Sara en el contexto social porque evidentemente eso contribuye a que los temas de la de la sociedad se traten se discutan y se lleguen a mejores estadios no sé si tú quieras decir algo una consideración y pregunta al mismo tiempo Sara las investigaciones en torno de los feminicidios han puesto de manifiesto una alta carga emocional negativa en los victimarios muchos de ellos abusados sexualmente de niños abandonados no crecidos en orfanatos en fin es decir un origen este pues de abandono de maltrato consideras que ese odio ese resentimiento se traduce finalmente en feminicidios en asesinato de mujeres en agresiones o hay también mano negra política en este tipo de violencia bueno nuestra sociedad ha descuidado el tema de las emociones que es algo muy importante a las niñas y a los niños y ustedes lo van a ver en los libros de texto que tal vez a veces es una hoja de cómo que nada más tienen un libro cómo manejar las emociones el enojo la frustración nuestra sociedad no está acostumbrada a que si tiene un tema emocional va a ayuda va siendo una gran olla depresión todos los problemas la pobreza todo todo el tema mediático y la gente no sabe cómo lidiar con eso sin embargo también en el tema de los feminicidios ha habido una mala tensión porque no se ha puesto en la fiscalía a las personas que deben estar idóneas así es primero que nada debe haber mujeres que entiendan la situación de la violencia si una mujer que no ha vivido violencia o que no ha identificado el tema de violencia no sabe cómo se va a comportar una víctima de violencia no sabe atender también hablamos de mujeres preparadas que también no revictimicen a la víctima pero tampoco se genere una lucha contra el género masculino que era lo que estábamos hablando porque no podemos generalizar las mujeres estábamos como muy hartas que decía un proverbio de los hombres que decía todas las mujeres son iguales entonces tampoco nosotros podemos decir todos los hombres son iguales porque también muchos de los hombres se han creado en los hogares y con papá o sin papá con situaciones que les puedan pasar de manera particular han salido de un hogar entonces esa es la parte fundamental muchas de las cosas y están en estudios muchas de las cosas hemos estado viviendo es porque en esta globalización donde las mujeres por temas económicos tuvieron que salir de los hogares porque ya no alcanzaba el dinero porque ya era insuficiente para el tema de vida cuando ellas salen también de los hogares ya no se pueden quedar en el hogar o quieren acceder a una educación pues en cierta forma se deja o no se equilibra el papel de los papás y los primeros que se han afectado son los niños y las niñas entonces en este abandono es donde empiezan los medios digitales y empiezan esta nueva era de amigos que les dicen a los jóvenes y luego se va haciendo una gran cadena social de un gran cáncer que no empezamos a catalogar desde la casa que no empezamos a ver hijo que te pasa hija que te pasa necesitas ayuda te estoy viendo que estás pasándola mal quieres hablar desde el tiempo de no darnos con los hijos desde ahí empiezan muchas cosas y lo que naturalizamos si en casa naturalizamos que yo le voy a levantar la voz a la señora porque no trapeó porque no hizo la comida ya es algo natural que en la próxima generación va a haber como algo muy natural y bueno es un gran tema de la sociedad que hemos vivido sin embargo en el tema político ha servido para atacar porque en lo que está el tema político sirve como una como una pelotita como algo de ya llegó esta persona a la fiscalía y esto es de lo mejor y vamos a cambiar tuvimos no sé si esté correcto decir el nombre pero la administración pasada tuvimos Ana Ana que era de la Secretaría de la Mujer Ana María Vázquez Colmenares Colmenares no era nada era la Secretaría no fiscal pero lo que pasa es que en los temas de violencia todos giraban primero a la Secretaría de la Mujer y luego íbamos a la Fiscalía digo íbamos porque pues hacemos este activismo de acompañamiento entonces no se sabe qué hacer en caso de violencia realmente ni siquiera tienen clara el tipo de violencia no hay esta ayuda se crearon varios centros como PAIMEF y PAIMEF se encargaba únicamente de la violencia si se trataba dentro de un familiar o sea de un primo hermano esposo pero no más allá entonces de ahí iba a otro lugar entonces no había una estructura no la hay y en temas de los ministerios públicos pues tampoco tienen los procedimientos correctos no saben cómo tratar a las víctimas es más si a ustedes les ha tocado la mala experiencia de ir a un MP a una fiscalía pues las pruebas de los delitos están luego en el piso de las oficinas o sea ahí van a ver una pistola una botella o sea ven cosas que no hay una estructura no se está dando bien y lo que sí pasa en cada administración es cambiar ¿no? metemos muebles nuevos macetas nuevas pero no cambiamos el personal entonces si no tenemos un personal capacitado y además que se esté capacitándose correctamente y capacitar a nuestra policía también no podemos hacer eso porque usted sabe bien que el primer contacto el primer respondiente es la policía entonces si ellos no saben y a nosotros nos quedaba muy claro un tema y siempre lo decíamos en las prácticas de las mujeres ¿no? si tú pides apoyo porque te están violentando y tú pides apoyo a 911 y con la policía aserciórate que por favor te pongan ahí que no fue por escándalo en vía pública que sí te están agrediendo que te están intentando matar porque luego ponen ¿cómo lo catálogo? pues como escándalo en vía pública ¿no? y ese es un tema administrativo que hasta ahí se va a quedar y no le sirve de sustento a la víctima así es ¿no? entonces son detallitos que tan tan minoritarios que hacen una diferencia claro ahorita en la fiscalía de la mujer que está justamente no me acuerdo la calle donde está Cruz Roja apenas tendrá un mes que fuimos fuimos a querer levantar un tema de violencia también y agresiones de una persona de un político hacia una compañera porque es político tiene cargo público federal y es que nombre 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 te lo voy a dejar para la próxima no de un beso no porque además de eso está sobre sobre la mesa la demanda y pues además fuimos ahí y nos dijeron no acá ya no se trata eso como pues la semana pasada sí 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 pero a partir de esta administración esta fiscalía funciona cuando hay una violación y es una violación cuando hay una penetración entonces si no hay eso no entonces ya la violencia de otro tipo ya no no ya no únicamente ya cambiaron el concepto de violación entonces si estamos hablando de una mujer ojalá nada más de eso estamos hablando de una mujer perdón que me interrumpa pero es porque eso es planteando es un tema muy grave muy importante y ojalá quien bueno que ojalá quienes son responsables del tema jurídico de este gobierno lo tomen en cuenta esto que tú estás diciendo sí porque es increíble que tú llegues a presentar una denuncia y que te digan si no te violaron bueno una mujer llega a presentar una denuncia y que te digan si no te violaron no procede así es lo que estás comentando así es inclusive o sea el tema de decir violación tiene que haber penetración y si no hubo penetración no es violación o sea te pudieron haber mordido y hecho de todo pero si no hubo penetración no es violación entonces una víctima que viene totalmente en shock o la rescata obviamente ya no está pensando en que si llevó la credencial del elector que si trae esto que si trae aquello o sea las víctimas normalmente ¿quién está cargo de esa el nuevo fiscal? el nuevo fiscal el problema es de fondo pero dices que hay una de la mujer si la fiscalía de la mujer si la encabeza una mujer si obviamente si no recuerdo ahorita quien está dentro de esta primavera oaxaqueña no recuerdo el nombre completo porque nosotros normalmente pues nos vamos a nivel tierno así es escritorio pero el punto el problema es el fiscal florero ¿no? es decir solo está de adorno no está cumpliendo con sus funciones el tiempo que estuvo Paymer fue un tiempo nulo totalmente nulo fue un tiempo en el cual no se hizo nada y le dio tiempo a los agresores que se fueran ¿cuál Paymer? ¿cuál Paymer? un programa Paymer perdón este él pues hizo nada entonces únicamente cubrió un espacio no se daba salida de nada no había respuesta de nada se quedaron las cosas como estaba ¿no? estaba el organismo de Paymer que es para violencia familiar a mí en lo particular me funcionó para dos personas que así la golpearon y así golpeada la mandaron a trabajar y ella pues tenía miedo de regresar pero la tenían amenazada con los hijos y sí tuvimos una respuesta rápida y ya llegó con la con la guardia digo con la policía rescataron a los menores o sea sí había una respuesta rápida ahorita Paymer se encuentra en otra situación Paymer se encuentra en temas de agresión física también pero ya este ya con pruebas y cosas que tal vez a una víctima dice no pues no es todo un día dos días estar ahí en la fiscalía perdón interrumpo ¿qué cosa es Paymer? Paymer es el programa ajá Paymer es un programa no tiene que ver con Paymer no es otra cosa es Paymer perdón la ignorancia pero para precisar para el público inclusive es un proyecto es un programa era como un brazo que tenían para exclusivamente para la violencia para atender estos temas y además trabajaba bien porque desde el momento que llegaba lo inmediato era pasar a servicio médico a servicio psicológico y el acompañamiento levantar la denuncia y acompañaba este la es el programa de apoyo así es a las mujeres Paymer es como una F este y acompañaba a las mujeres hasta que ya estaban y es un programa federal además así es no es local no es local y muchos muchos de eso este ayudaban vigilaban y rescataban las pasaban a los este a esto y ahorita sigue funcionando no bueno en la en el espacio en el que estaba que todas las mujeres conocimos en esa época ya no está no está entonces me parece que ahorita ya está en la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña entonces hay que buscarlo allá son muchas vueltas muchas cosas diríamos un poco de burocracia no muchísima burocracia por eso nosotras hemos intentado ¿se han planteado que las cosas se agilizan ahora? no inclusive ni con lo tecnológico o sea todo eso ahorita saca la cita tecnológicamente o sea nunca funciona en los sitios web no funciona nada de eso inclusive pues ni en 911 funciona como debe ser entonces se ha tratado con muchas compañeras activistas hacer como una guía de pasos a seguir en caso de pero esta burocracia nos ha impedido hacerlo o sea a lo máximo que se quedó fue en el violentómetro fue a lo máximo que aspiramos ya estás en el rojo que ya te está intentando matar estás mal pero no tenemos una guía de qué hacer en caso de como un incendio entonces si dicen te vas a dirigir a la fiscalía llegas a la fiscalía ¿qué crees? no traes la credencial no además no es acá vete a la de arista y además no te violaron y si te violaron pero no te penetraron pero no te penetraste no además y aparte de eso digo es que es de verdad no encuentro yo la palabra pero si lo dejamos en increíble ¿cómo es posible? pues ahora resulta que van a ser 50 mil fiscalías ¿no? o sea una por cada delito una donde si te violaron pero te tienen que penetrar otra donde te golpearon pero tienes que que ir verdaderamente madriado para que si ah si te golpearon y así digo caray no es posible pero bueno Sarita son temas verdaderamente muy importantes no nos llevaríamos nada más este programa sino muchos más y el tiempo es nuestro peor enemigo en el ámbito digital así es de que como todos nuestros invitados te invitamos le decía Sarita a que cerremos con un mensaje tú mándale un mensaje a quien quieras enviárselo así es de que el micrófono por supuesto que el mensaje de ella es lo que cierra el programa y lo más importante pero también habíamos comentado por lo menos para que quede para que quede constancia de otros temas de Oaxaca concluyó el aniversario de los 491 años pasó el día el día de la Santa Cruz que hay que expresarle nuestro respeto a todos los que se dedican los trabajadores de la construcción el 5 de mayo que sin duda tiene una relevancia histórica en nuestra sociedad bueno en nuestra una relevancia histórica y con destacada participación de un oaxaqueño que fue porfirio Díaz sí sin duda y bueno creo que perdón bueno el 30 también ya un poquito llegándonos más atrás pero por lo tanto fue el día del niño el día de todos nosotros claro todos tenemos un niño dentro creo yo que a veces sale para bien o a veces sale para resulta un infante terrible sale para mal ¿no? y bueno independientemente de la conceptualización que tú planteaste sobre el tema de las madres que evidentemente también pasado mañana se celebra el día de las madres y desde una óptica diríamos no política ni tampoco jurídica ni social sino simplemente humana de sentirse bueno pues es un día importante y adelantamos la felicitación la felicitación hay quienes tienen todavía la fortuna de tener a su lado de tener madre en todos sentidos en el buen sentido en todos sentidos bueno claro porque tú eres abogado del diablo pero bueno la verdad pues sí creo que sí por ejemplo yo diría por ejemplo para mí en lo personal es un día muy triste es un día muy triste porque un 10 de mayo falleció mi madre pero bueno cada quien tiene sus propios motivos y sus dolores pero felicidades a todas las madres del mundo desde Oaxaca en la mira ahí va el abrazo y bueno creo que todos estos eran por lo menos temas que había que citar gracias Sara por estar con nosotros gracias a ustedes y queda abierta la invitación para que vuelvas no regreses sino para que vuelvas para que vuelvas ahora sí ahí está la cámara y el micrófono Sarita para que envíe usted un mensaje a quien usted quiera y lo que usted quiera con la sugerencia que sea un mensaje que cale hondo en las mujeres guaraqueñas y mexicanas que entiendan y que no están solas porque habemos hombres comprometidos en sus defensas en su apoyo en el respeto hacia ellas simplemente en el respeto sí claro incluso fíjate yo me miría incluso hasta el tema del respeto como género sino el respeto como seres humanos por supuesto como personas por supuesto el género es fundamental así es Sara por favor muchas gracias muchas gracias muchas gracias pues a ustedes para mí ha sido un honor estar en esta mesa muchas gracias licenciado Cornelio Merlín muchas gracias Raúl muchas gracias Alfredo gracias porque para mí todos los días son enseñanzas y hoy me llevo una gran enseñanza y bueno el mensaje considero ahorita que estaba comentando licenciado Raúl del tema de la infancia quiero decirles algo que tal vez no a todas nos guste tenemos que ser muy responsables de nuestras acciones y nuestras palabras una amiga abogada lo decía en una plática las mujeres se nos da un arma que es el empoderamiento femenino y la palabra de mujer en estos tiempos que si una mujer dice que alguien le hizo daño tiene que valer primero su palabra pero eso es un arma y nosotros decidimos cómo utilizar esa arma si para matar a alguien o para defendernos entonces hay que ser muy responsables al respecto y no dejarnos llevar por la visera y en este tema del 30 de abril que fue el día de la niña y del niño decirles que lo primero que hay que procurar es el derecho de la infancia y nosotras debemos primero procurar y saber que son individuales sus derechos de ellos que no van amarrados a los de la mamá ni a los del papá que debemos evitar que más niñas y niños estén sin su papá y sin su mamá llámense la figura como esté sean separados casados que debemos siempre ser respetuosos ante las infancias porque también nosotras queremos ese respeto y por sobre todas las cosas decirles a ustedes mujeres que si un día ustedes sienten que su existencia no es importante en verdad se volteen y vean a sus hijos y vean a la familia que las quiere y todo lo que ustedes pueden hacer nunca se rindan pero sobre todo vamos a dejar las espadas y empecemos a luchar con inteligencia que todos nosotros lo tenemos muchas gracias pues ahí está ahí está esto es Oaxaca en la mira porque mira se dicen las verdades y como porque mira si se mira porque mira si se mira diría diría aquel amigo que estuvo con nosotros porque Oaxaca si se mira porque mira pues lamentablemente ya terminó ya el tiempo se va rapidísimo y nos estamos viendo nos estamos escuchando el próximo lunes 6 de la tarde a través de regeneracionpluralidad.com.mx mujeres.com y editorial corporativo de medios de comunicación con SMC y Noticias México y Radio Superación ahí es de que nos estamos viendo nos estamos escuchando nuevamente en la próxima ocasión bye bye nos vemos hasta luego bienestar editorial corporativo de medios de comunicación presentó